Le agradecemos, lo felicitamos realmente por el campeonato el día domingo, Martín recién dijo que habías roto el karting hacía pocos días, creo que fue la carrera del 22 me parece. Hay otra historia ¿no? El comienzo, porque él corre en guerreros ¿no? Sí. Él corre en la categoría de guerreros, cuéntale. Bueno, contanos la historia un poquito así la gente se entera. Bueno, buenas tardes, primero que nada gracias a ustedes por la invitación. Sí, es verdad, yo corro en la categoría 150 guerreros y fuimos a la segunda fecha porque la primera no pudimos ir y el día sábado lo rompimos al motor, el guerrero, y bueno esta es la categoría que pude salir campeón es 150 kayak y el motor lo teníamos abordado hace prácticamente un año, un año y medio y vinimos el sábado y a la noche se puso en marcha y bueno, se dio que lo pusimos en pista y anduvo la verdad que muy bien. Anduvo bien, realmente eso es lo importante Esteban. Bueno, Esteban viene también de familia, Fierrera, el papá ha sido campeón de las categorías más importantes, el sur santafesino y bueno, esa experiencia la ha adquirido viéndolo hoy y seguramente las charlas que van teniendo asiduamente. Sí, sí, la verdad es como vos decís, mi viejo la verdad que en todo lo que tiene que ver conmigo en el automovilismo se lo debo, todo lo que sé, todo lo que aprendí se lo debo prácticamente a él. Bueno, realmente complicado en una, se pudo salir campeón en la otra, bueno, realmente feliz dentro de todo. Sí, sí, la verdad que sí, muy contento, no lo esperábamos, la verdad, con todo lo que nos pasaba, no lo esperábamos y aún así pudimos salir campeón sin contar con la primera fecha y bueno, fuimos tres carreras que el campeonato duraba cuatro fechas y las tres que pudimos ir, la verdad que demostramos un nivel de karting, equipo, un conjunto, la verdad que es bárbaro. ¿Le ganaron las tres, Esteban? Gané dos y en esta última que corrí ayer salí tercero. Bueno, eso le alcanzó para ganar el campeonato. Con los puntos, digamos. Bueno, ahora ¿cómo sigue el campeonato? ¿Se hace un parate? ¿Vuelve a arrancar? Ahora en un mes, creo que 27 creo que cae, arranca lo que es el campeonato que dura todo el año. Todo el año, sí. Este era un campeonato nocturno. Exacto, sí, 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 un preparatorio como quien dice, pero sirve porque realmente motiva y mucho porque arrancar con el pie derecho en el campeonato nocturno hace que vos ya estás sabiendo con quién te vas a enfrentar, con quién vas a correr y el nivel de cada uno. Sí, sí, la verdad que igualmente en estas cuatro fechas que se corrieron, la verdad que hubo un muy buen nivel. Es una federación que recién arranca y la verdad que presentó un parque de 15 a 25 karting por categoría. Importante. La verdad muy importante. Esteban, ¿y pensás seguir en qué categoría? ¿Continuar con kayak o volver a guerrero? No, la verdad que ahora tenemos pensado seguir con lo que es el kayak. Igualmente, bueno, yo también aparte de la categoría kayak, este fin de semana y el anterior corrí en la guerrero también. Ah, bueno. Y se da todos los gustos, ¿eh? Está bien, lo felicito. Con un chasis que me prestó que le agradezco a Sebastián Agrazo de Vedia, que me prestó el karting y en su momento el motor, así que agradecido a él. ¿Y cómo te fue? Bien, la verdad que en la categoría guerrero, la carrera anterior llegué cuarto y en esta llegué quinto. Bueno, mirá, estás ahí en el pelotón, realmente eso motiva al piloto porque no va a pasear, sino que va a participar, a tratar de ganar y estar entreverado en el pelotón de los primeros 10. Es interesante porque hoy estás 10 pero mañana puede estar segundo o viceversa. Sí, la verdad que es así. Nosotros veníamos anteriormente corriendo con lo que es la categoría guerrero y veníamos de una mala racha, la verdad. También teníamos buen motor, contábamos con todo el conjunto bien, pero eran muchas las malas. Así que la verdad que tener este golpe anímico de tres carreras, que la verdad que funcionaba muy bien, a uno le hace bien, a mi familia, más que nada, así que agradecido. ¿Cómo lo sentís? Son dos motores distintos, por un lado el karting, por otro lado la categoría guerrero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia cilindrada. Sí, diferencia cilindrada, además de la potencia, ¿qué te gusta más por ahí? Sí, la verdad son dos, lo que es cilindrada son los 250, pero lo que yo noto con el karting que es más voltero, o sea, entre cambio y cambio se estira mucho más y eso es lo que hace que por ahí parezca que tiene mayor potencia. Sí, sí, como que da la sensación al público que tiene más potencia explosiva, de más velocidad. Realmente van más rápido, pero bueno, son las mismas cilindradas, pero lo que tiene el Kaya que al tener esa sensación te da, como que vas más rápido. Bien, el motor es diferente también, el armado es diferente. Sí, sí, tienen distintas preparaciones, entregamos motores. ¿Se corre los mismos días Esteban o se puede correr distintos días al campeonato oficial? No, a ver, lo que se va a hacer es como se hace siempre, lo que es sábado y domingo. Sí, jornada completa, o sea. Claro. ¿Esto va a ser todo en Santa Isabel? En Santa Isabel, en Villacañaz y en Venado Tuerto. Bien, bien. Me dijeron, me comentaron extraoficialmente que el circuito de Vigán estaba en malas condiciones. Sí. Que fue el circuito problemático de los accidentes hace unos días atrás y bueno, me dijeron que el circuito no estaba en condiciones, es un circuito muy bonito, Martín, tiene mucha sombra, está muy cerca de la ruta, es muy cómodo para disfrutar en esta época del año, donde el clima, el sol pica y bastante, así que bueno, qué lástima porque teniendo un circuito en malas condiciones no se puede correr porque el peligro es que pueda pasar lo que pasó hace días atrás, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo que es Vigán es otra federación, nosotros, va a parecer gracioso, nosotros fuimos con el kayak y el día de sábado lo rompimos, se rompió, se pasó de vuelta y se rompió, así que el motor se hizo nuevamente esta semana que pasó. Poquitas horas nada más tenía. Se volvió a hacer, se armó, la verdad el motor del kayak se armó el viernes a la tarde y el día sábado y domingo fuimos a correr. Bueno, felicitarlo al motorista, ¿eh? No, está todo en él. Está todo en él, no, pero también el manejo sirve, es un 50 y un 50 me parece. Sí, sí, pero la verdad que yo creo que en este caso es más de él que mío. No, no seas humilde, yo creo que es compartido, ¿a usted qué le parece, Magri? Sí, 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 es compartido. Es compartido porque el piloto tiene mucho que ver, porque si erra un cambio automáticamente por más motor que tenga o si no aguanta la presión de cuando lo vienen presionando y afloja, creo que es un 50 y un 50, es muy importante en el motorista, pero también es importante el manejo arriba del karting. Sí, el karting 90 solo. Exacto, aparte, es como decía él, hay muchos pilotos en fracciones de segundo, eso es lo que lo hace tan competitivo y tan bonito a las carreras que al haber tanta cantidad, que el parque es grande, al tener un parque grande, es importante porque se hace motivador, si son 3, 4 karting y se corta alguno, la carrera se hace un aburrido. Esteban, bueno, ¿cuándo arrancaría el torneo oficial? Si no mal recuerdo, cae 27 y 28 de este mes. ¿Fin de mes? Sí, en Villacañaza. Tres semanitas como para ir descansar, prepararse y bueno, la parte física bien, así que bueno, entrar a tono a lo que va a ser este torneo. Sí, sí, la verdad que sí, hay que prepararse, hoy ya se limpió, ya el karting ya lo dejamos en condiciones nuevamente, así que contento con lo que estamos viviendo y a seguir, no confiarse y seguir preparándose para lo que viene. No, no, confiarse nunca. ¿Está la posibilidad de correrse también acá en La Angelita? Me comentaban el otro día. ¿Hay posibilidad en La Angelita? La verdad que sí, el único problema es que lo que yo estoy corriendo es Santa Fe, provincia Santa Fe y bueno, en este caso La Angelita está en Buenos Aires, pero bueno, bueno, se puede hablar, así que ojalá, ojalá que se pueda. Sí, porque tendrías un circuito como para entrenar, como practicar muy cerca y realmente sería importante y seguramente, a lo mejor alguna fecha de Santa Fe se puede, hablando con directivos, llegar a hacerse en el distrito de Arenales, provincia de Buenos Aires, porque lo que interesa es el público que asista. Sí, obviamente, la verdad que sí, mucha gente de acá no sabe lo que es y yo creo que el día que vaya a una carrera de karting van a volver todos locos y yo creo que va a haber unos cuantos que se van a querer sumar a lo que es el karting. No, seguramente, seguramente, lo que conocemos es el automovilismo, aparte son carreras familiares, porque se va con la familia, con los grupos de trabajo, creo que es interesantísimo y como te decía, teniendo un circuito en buenas condiciones, con buena sombra en esta época del año, qué mejor, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, siempre ayuda lo que es el lugar, que tenga sombra y esas cosas, la verdad que ayuda mucho, porque se pasa mucho calor, la verdad. Esteban, ¿a quién le dedicas este campeonato? ¿O con quién compartís este campeonato? Sí, principalmente con mi familia, mi viejo, mi vieja, mi novia que me ayudan, que están siempre ahí. Así que, bueno, a Sebastián Agrazo de Bella, que da una mano importante, al municipio que también ayuda, así que, la verdad que, muy contento y muy agradecido a todos ellos. Bueno, felicitarlo realmente nuevamente, agradecerte porque viniste, recibiste la invitación y no tuviste ningún problema, como siempre venís, y bueno, y mostrarle al distrito un campeón ya en el 2021. Así es, el primer campeón del 2021, ¿puede ser? Sí, yo no tengo otro registrado, ¿eh? Bien, bien, así que, bueno, esperemos que se pueda dar esto del Angelita también. Sí, esperemos poder estar en alguna carrera, aunque sea un rato, porque tratar, es lindo, le digo que he estado cuando trabajaba con la gente de Pista 2, de Venado Tuerto, no sé si los conocés, bueno, realmente la categoría es más grande y es bonito, es bonito porque pasás, es distendido. Digan al motorista que lleve la carne y nosotros... No, eso no es problema, eso no es problema, en cualquier lado tenemos lugar, pero el tema es el tiempo nuestro, con el tema del fútbol y otras actividades, pero bueno, por ahí... La carne de Doña Aquela, no, obviamente. Ah, bueno, sí, como usted diga, gracias, ¿eh? No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.